Alcanos de Colombia informa a los usuarios que el mantenimiento de la planta regasificadora del Caribe, programado para los próximos días, no afectará el suministro de gas natural. Este mantenimiento está dirigido exclusivamente al gas destinado a las térmicas de la zona del norte del país, por lo que el suministro a los usuarios residenciales comerciales de gas vehicular e industriales se mantendrá sin alteraciones. El Ministerio de Minas y Energía emitió una circular en la que se confirma la existencia de una cantidad suficiente de gas natural para que la operación continúe sin afectación alguna durante los cinco días de mantenimiento de la regasificadora. De esta forma, se aclara que en el Cauca no habrá racionamiento de gas. Queremos informar a nuestros usuarios que el mantenimiento de la planta regasificadora del Caribe, programado para los próximos días, no afectará el suministro de gas natural. Este mantenimiento está dirigido exclusivamente al gas destinado a las térmicas en la zona norte del país, por lo que el suministro a nuestros usuarios residenciales, comerciales, de gas vehicular e industriales se mantendrá sin alteraciones. Desde Alcanos de Colombia queremos subrayar que el Ministerio de Minas y Energía emitió la circular 40.035, en la que se confirma la existencia de una cantidad suficiente de gas natural para que la operación continúe sin afectación alguna durante los cinco días de mantenimiento de la regasificadora. Además, gracias a la gestión de las plantas térmicas que emplearán otro tipo de combustible durante este periodo, el gas disponible que venían utilizando para generar energía se dirige para atender las necesidades de la demanda nacional de gas natural, evitando así el racionamiento que había sido declarado por el Gobierno Nacional y el cual priorizaba el consumo de hogares, comercios y gas vehicular. En Alcanos de Colombia, ante cualquier posible variación en la presión del Sistema Nacional de Transporte, tenemos preparado nuestro plan de contingencia, el cual esperamos que no sea necesario activarlo y continuaremos atendiendo a todos nuestros usuarios con total normalidad, garantizando la continuidad y seguridad del servicio. Agradecemos la confianza que nuestros usuarios depositan en nosotros y reafirmamos nuestro compromiso con su bienestar, asegurando un suministro confiable de gas natural.